bueno juanra el nudo que es esto del nudo no lo sé y tengo muchas ganas de saberlo ya hay mucho misterio y mucha intriga hay mucha gente que ha trabajado muy duro y hay mucho secreto veremos a ver bueno es una serie todo lo sabemos y a premio un player premium qué te pasa con nuestro micro que te están metiendo mucho con él no no es que los compañeros de movies tienen un micro desproporcionadamente grande para el tamaño de su cámara observa esta es la cámara y este es el micro no parecía que había hoy he visto pero esta cosita hoy es inalámbrico es lo bueno que creas que no te compensa por otro lado si me quiero consolar con eso no hables de compensar y de consolar hablando de este tema bueno como van esas tardes con boom bueno muy bien por la mañana lo grabamos por la mañana por la noche lo grabamos todo el día grabaciones de 10 de la mañana hasta las ocho y media 9 de la noche no estaba estaba calculando tengo un abaco no tengo neuronas tengo un abaco que girando las bolitas así y media de la mañana a diez de cuatro programas al día pero hoy también ha rodado para algún proyecto aparte de un que quiere ser millonario es que estrenamos dentro de muy poco en enero quizá no lo sé no sabemos o no lo puedo decir no sé cuál de las dos cosas bueno pero próximamente lo típico no exacto muy pronto pero ya queda muy de tele no lo de muy pronto en antena 3 bueno cuéntame qué te apetece hacer después de que acabe el nudo y que tienes día libre seguir viendo el nudo lo que quiero es ver el nudo solo en mi vida solo quiero ver el nudo ahora mismo el único objetivo de mi vida es ver el mundo y de las noticias así que están pasando últimamente por el mundo cuál es la que más está parecido que dices esto no está sacado del mundo today pues mira así que antena 3 saque una plataforma sin publicidad yo pero como 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 no puede ser pues sí 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 para hacer el mundo today pero a tres antes de estas plataformas y anuncios ya tienes titular para mañana del mundo todo y muchas gracias y